en esta sesión terminamos con el curso de escape js que chema y algunos quieren un segundo nivel pero lo iremos pensando si les parece voy a mostrar los que han entregado tareas eso no significa que los que no lo hayan hecho no tengan todavía un tiempo cuatro tiempo adicional dimos más o menos sería el calendario semanas antes que la semana de el 3 al 8 sería hasta el 31 hasta dentro de ocho días más o menos se podría haber más o menos hasta el 34 de abril perdón sería el tiempo máximo bueno es lo que logré pues como determinar que habían entregado tareas no todas pero se notó el esfuerzo entre ellos está andrés abelino que nos está acompañando saldrá patricia no ha llegado todavía ni mayra marisol obviamente incluía marco tulio ramiro porque pues con los objetos interactivos que diseñaron para el libro de geometría pienso que es mayor evidencia jose reiner también obviamente chema yo vi que por ahí hiciste el trabajo de las secuencias existe con 6 eso está bien pero habíamos pedido con 5 pero me pareció bien y cuando llegué aquí voy a mostrar una alternativa que me gustó mucho a alguien que también lo hizo que vamos a ver ahora lo mismo con jon jairo ayro arnando ramírez jaime humberto caro y fran sinatra que nos pide se expuso ayer decía que tenía que trabajar pues son los que están acá voy a empezar con andrés abelino tú quieres mostrar algo a andrés abelino o hago una observación que tengo acá de una de tus tareas bueno como no lo oigo voy a mostrarlo acá andrés abelino tiene un problema voy a abrirlo acá que no es sólo de él sino de varios y es con la barra el control tipo barra esta es una de las tareas que presentó me me parece bien lo lo hizo como lo ven ustedes acá con todos los controles para el caso de pulsador pero cuando voy aquí a barra hay un fenómeno bueno aquí funciona bien y es este que pronto les ha ocurrido que cuando mueve la barra se va inmediatamente a los extremos funciona bien cuando lo hago desde las flechas eso ocurre y vamos a corregirlo acá cuando cuando ah bueno este tendría que abrir el control tipo barra vamos a abrirlo creo que es el 2 eso ocurre cuando esta casilla está activa esta de acá la casilla vivo cuando la desactivo observen que bueno me engaño debe ser esta desde ahí ya funciona bien entonces es un problema que es común a algunos cuando no desactivan esa casilla p es lo que tenía para ti andrés abelino sandra patricia ya llegó bueno miremos en el caso no la veo conectada todavía en el caso de sandra patricia vamos y la tengo acá quise destacar la tarea de controles algo que hizo bien en la que observan acá y lo que hizo fue utilizar un con un control pulsador para ampliar este círculo en el caso de barra en el caso de barra en casilla de verificación eso como para chema en el caso de salsa pues hizo algo que estamos esperando como de creatividad de cada uno y en el control tipográfico lo que hizo fue esto pues me pare bien digamos en el caso de y el de mayra lorena tampoco la veo acá me gustó mucho porque le dio otra utilidad a el caso de las secuencias que más que pues no lo no lo usó como secuencia sino que lo usó como para mostrar un paso a paso de la solución de una ecuación de primer grado ahí de pronto le faltó agrandar un poco más los textos pero bueno lo veo bien te observan como un empleo la escena interactiva de secuencias temporales en lugar de secuencias temporales lo hizo para mostrar el paso a paso a la solución de una ecuación de primer grado es me pareció excelente Marisol si quieres nos muestras tú como te fue con el de secuencias puedes hacerlo si profesor bueno artiro lo muestro en seguida en secuencias ahí está eh se escucha bien ni no sé si se escucha bien si me escuchan si se escucha bien ya eh bueno yo realicé este de secuencias pero lo hice con un solo ejercicio ya que anteriormente había hecho este mismo trabajo en powerpoint y también en otro en otro programa que no recuerdo ahora el nombre y simplemente acá los niños tienen que ordenar las vocales en el caso de que están todas las vocales ordenadas bueno acá tienen que verificar y si no están ordenadas nos va a aparecer que la nota es tres y aquí están dos malas y nuevamente la opción de volver a intentarlo y ahora sí vamos a ordenar bien las vocales a ver acá está la A este es un ejercicio para los niños pequeños de pre básica y ahí y ahora vamos a verificar aquí nos dice que si está bien y la nota es un 5 y nuevamente acá para volver a jugar y nuevamente y nuevamente acá ordenar las vocales así hasta la idea hasta cuando la aprendan y nuevamente acá nuevamente volver a jugar pero me parece que había hecho otro ejercicio con otras imágenes pero no sé dónde lo tengo y eso es lo que había realizado está muy bien Marisol excelente trabajo y lo podrías ampliar también para las consonantes no para ponerlas todas allí pero decidir el orden de para las consonantes había pensado también hacerlo más más adelante perfecto Marisol muchas gracias de nada deja de presentar por favor correo también también teníamos por acá a a Marco que ya decíamos que cumple con lo que ha hecho José Reinel no sé si estará por acá tiene algunas tareas presentadas pero con una más porque la idea era tener al menos tres tareas con una más podríamos decir que cumple José María Chema no sé si quieres presentar la que hiciste de secuencias temporales Chema ok un viva México un segundito presenté otro que nada que ver disculpen un momentito todo documentos interactivos por su actual rescate cuantilas y en el fin ok wait a moment please Siempre se me olvida. Tengo que darle a present now, ¿no? You are entire screen. Ok. Screen 1. Yeah. ¿Se ve? Sí, sí, Chema, se ve bien. ¿Se ve? Ok. Pues esto fue un conato a México. Es lo mismo, pero bueno, relacionado con algunas gestas que ellos tienen. Y nada, dos ejercicios. Violé la orden de cinco, discúlpenme. Y así. Esto es lo que realmente se tiene. Traté de destacar, porque realmente lo utilizo con los estudiantes, algunas cuestiones que tienen que ver con las relaciones, básicamente, de Estados Unidos y México. Y México. Es sencillo, no tiene nada del otro mundo. Y ya, eso es. Yo solamente hice el uno, el cuatro, y trataré de hacer, ahora que me siento bien, el dos y el tres en estos ocho días que me están dando de plazo. Pero yo pienso, Chema, que ya has cumplido, porque con tus libros y con tus intervenciones en algunas escenas interactivas, realmente, pues, evidencias ese aprendizaje. De hecho, he estado con algunas plantillas, convirtiéndolas a un modelo para libros. Y algunas que trato de hacer, me encuentro con una programación que hice hace algunos años. Y la verdad es que me enredo, no sé ni qué lógica utilicé en ese momento. Y te recordaba, Chema, con tu regaño de no documentar. Como no la documentaba, pues, obviamente, no sabía cuál fue la lógica que usé en ese momento. Y tienes toda la razón. Que aún sigues haciéndola, lo que no te llamó la atención, porque, bueno, eso es fácil. Pero sí, ahí estamos. Eso yo agradezco cuando los compañeros ponen la explicación y eso, pues, me ayuda a realizarlo. Y gracias a que yo lo estoy poniendo, pues, puedo volver a revisar. Nos estamos refiriendo a la primera línea, cuando estamos haciendo en la parte de programación de Descartes J.S., que dice Info. Ahí damos una breve explicación de qué es lo que hace para cuando volvamos poder arreglarla o saber exactamente dónde está. De hecho, hay un artículo en una de las revistas que hice y que se puede leer cuando ustedes deseen. Así es, Chema. Y esa es como una de las normas para cualquier programador de documentar lo que hace, algunas instrucciones o algunos códigos que planteamos allí. Y yo retomé todo ejercicio, Chema. Incluso si tú miras tu carpeta allí, lo dejé para hacer algo similar. Aquí está el pantallazo de Chema. Pero no es la historia de México, sino que hice esto, como para mostrar, así como lo hizo la colega anterior, de un uso más allá de ordenar en secuencias temporales, o como lo hizo Marisol, de ordenar de acuerdo a vocales, un ejercicio como este, donde muestra unas fracciones. Y se nos pide, de acuerdo a lo que ustedes ven acá, lo voy a poner de cualquier manera. Yo tomé nota de eso, porque realmente, aunque lo había pensado, no lo había visto como algo muy posible. Y me gustó mucho, tanto D'Agera como esto que estás presentando ahora. Genial. Sí, es algo que no recuerdo quién lo hizo alguna vez y me pareció curioso, porque siempre usábamos esta escena interactiva para secuencias temporales, pero no se nos ocurrió que podía ser, Ah, yo creo que fue José Antonio, que hizo alguna escena mostrándonos secuencias, sino una asociación. En este caso es lo que tenemos acá. Aquí pues en todas me equivoqué, pero es una manera pues de usar esta escena. John Jairo no lo veo, también lo dejé acá pues porque en sus libros pues ha venido diseñando también escena interactiva donde lo evidencia. Jairo Hernando, lo veo por acá. Jairo Hernando, ¿quieres mostrarlo? Yo sugerí que mostrara la tarea 4, no sé tú qué dices. Buenos días para todos. Me disculpo que no pueda proyectar, pero en este momento voy manejando para mi trabajo, entonces no tengo forma de proyectar. Mil disculpas. No, tranquilo, yo lo proyecto acá. Creo que había sugerido la tarea 4. Vamos a ver. Muchas gracias. Bueno, aquí está la presentación que hace Jairo Hernando. Me gustó mucho el uso de los fondos en el caso de las casillas de verificación. Puso cuatro preguntas, no una, sino cuatro preguntas. Les voy a, y observen que, por ejemplo, la complejidad en el aprendizaje de Descartes, yo creo que la respuesta correcta es esta, sí. Y al lado izquierdo nos muestra si acertamos o no. Fue un, digamos, también creatividad de Jairo Hernando. Observemos acá los controles también. Los corrigió, creo que tú también tuviste ese problema en un principio. Y en este caso, pues, os ven la utilidad que le dio. Y en el caso de las imágenes, me pareció espectacular. Alguna vez usamos algo similar, creo que fue en el proyecto Canals, para mostrar el concepto de simetría. Y os vemos que aquí se ve la creatividad de cada uno de ustedes. Me gustó bastante esta tarea. Peditación Luis Jairo. Pero yo quedé con la incógnita. Te demoras dos horas para llegar al trabajo. ¿Tú dónde vives? Yo vivo en Copacabana. Yo vivo en Copacabana y trabajo en el sector estadio. Pero normalmente arrimo hasta el poblado a llevar a mi esposa. Entonces, son dos horas de tirar cabrilla. Ah, bueno. Saludes a tu esposa. Y entiendo también la demora con el peaje de Niki. Es allí donde hay más trancón. Bueno, ese es el caso de Jaime Hernando. Jaime Humberto está por acá. Jaime Humberto Caro. Voy a mostrar de Jaime el problema 8. Jaime Humberto Caro. Me gustó bastante cómo lo diseñó. Observen acá que puso la suma de los primeros 100 números naturales. El promedio de la estatura de 15 estudiantes. Todo en una escena. Y aquí, ingresando la estatura. Y a medida que vamos ingresando la estatura, él va calculando el promedio. Entonces, también tiene pues su iniciativa y creatividad. Y terminamos con Fran Sinatra. Fran Sinatra nos dijo que no podía asistir. Y solicitó que mostráramos la tarea 3.2. Vamos a mirar la tarea 3.2 de Fran. Entre otras cosas, casi que no descubro todo lo que tenías aquí, Fran. Porque lo pusiste todo dentro de un archivo, una carpeta y me enredé un poco. Pero bueno. Esta es la tarea 3.2 también. Observemos que tiene su iniciativa. Aquí está el pseudocódigo. Lo puso en el lado izquierdo. Pero ingresemos cualquier cosa acá. Precio con descuentos. Y la posibilidad de continuar. Entonces, digamos que es eso. Y hice una observación, Jai, Fran. Tú vas a ver esta intervención. En, a ver, ¿en cuál? En la 6.1. Vamos a decir la veo. Estoy como ciegui. O sea, la cara. Sí, está 6.1. Lo voy a abrir desde el editor de Descartes.js para que miremos uno de tus errores. Que no es único en ti. Aquí, varias personas lo han tenido. Creo que es este. Problemas 6.1. Ahí yo veo dónde es que estaba. Tareas actualizadas. Creo que es acá entonces. Perfecto. No se te ve el video. Pero una de las razones, cuando llego a mirar qué era lo que había ocurrido, es que tú estás utilizando direcciones absolutas. Y es muy importante que entiendas que si yo estoy acá, aquí es donde tienes el archivo, y donde se encuentra el video, está acá. O sea, que la dirección relativa es desde donde yo me encuentro. Yo me encuentro aquí en esta carpeta. Y si voy a llamar este video, simplemente tengo que hacer lo siguiente. Invocar el video de esta carpeta. Veo que también utilizas tildes. No es recomendable. Aunque creo que si la carpeta la nombraste con la tilde, parece pues que ahora ya no hay problemas con usar tildes, eñes, espacios. Pero siempre recomendamos que todo el mundo tiene navegadores actualizados que no lo uses. Pero observa que ya corregido esto, ya el video funciona. Sin ningún problema. Entonces, esa era una corrección que quería hacerle a Pran. Mostramos la tarea 3.2. Y aquí ya con esto evacuamos todos los que han presentado tareas. Yo sé que por aquí, Gabriela, estás solicitando un poco de tiempo. No te preocupes, Gabriela. Dale, que lo podemos lograr. Dejo de presentar para que ya ustedes intervengan, los que tengan alguna observación. Marisol. Voy a nuevamente presentar el ejercicio de secuencias porque había hecho una modificación. Porque como es para niños pequeños, entonces agregué unas imágenes que en el ejercicio anterior no tenía. Por ejemplo, este osito. A ver, voy a... Primero voy a... No, lo estoy mostrando. Ahora sí. Ahora sí. Ahí se ve. Ya. Entonces hice una actualización de secuencias mostrando este osito. Ahí con cara de interrogación. Y acá los niños tienen que ordenar las vocales, como habíamos dicho anteriormente. y si está mal, vamos a verificar. Y el osito entonces se enoja. Y voy a jugar de nuevo. Y voy a jugar de nuevo. Lo vamos a volver a intentar. Lo vamos a hacer bien. Esta es una de las cosas que me gusta trabajar con Descartes, que podemos hacer muchas actividades y agregar, quitar imágenes y hacer esto como verificar y hacer esto como verificar. Entonces, el osito está feliz. Esa era la actualización que había realizado y de verdad que este ejercicio me gustó mucho hacerlo, aunque sí tuve algunos problemas al principio, pero me gusta mucho trabajar con el editor porque podemos agregar imágenes e ir quitando las imágenes cuando nos equivocamos y si está bien. Como acá el osito se veía como que estaba muy feliz. Esas son las cosas que me gusta hacer entonces con el editor. Eso era lo que iba a mostrar, la actualización del programa. Marisol, yo lo probé con mi nieto y una cosa que noté es que él no sabía o sea, el botón de verificar quizás si se le pone un ícono o una figura que le dé a entender que debe verificar o pedir otro ayudaría mucho a los niños pequeñitos porque de lo contrario nosotros mismos tenemos que estar con ellos haciéndolo. Yo lo puse en la tablet con el bisnieto y eso fue divertido. Le gustó, le gustó mucho. Y se pueden hacer muchas mejoras y es cosa de ir investigando y por eso escuchando las sugerencias para ir mejorando. Él quería que la abejita se moviera pero te podrás imaginar. Sí, hay una forma hay una forma de que la abeja se puede mover usando una animación pero en este caso no la utilicé porque es verdad que me iba a costar mucho. No, esto es para futuro para futuro porque es lo que le está llamando la atención pero genial yo pasé una hora maravillosa con él gracias a ti muchas gracias. de nada Esa intervención de Chema es importante o sea, vemos que ya Marisol está diseñando escenas que estamos publicando en el portal de la red educativa digital Descartes incluso esta la podrías enviar Marisol para que lo hagamos. Ya, la voy a enviarla para que puedan publicarla y bueno, no sé si pueda cambiar el botón pero voy a enviar esta escena así como está y más adelante voy a tratar de mejorar más los diseños las imágenes los botones y sería ideal que hubiera un nuevo curso así un poquito no sé por más avanzado un segundo nivel o sea, como sugerencia lo pensaremos Marisol Ya, si no vuelvo nuevamente a tomar el curso para no sé cuándo lo van a volver a hacer porque igual me gusta mucho trabajar con este editor es muy intuitivo es sí tiene una curva de aprendizaje que al principio no es muy fácil pero ya tomando no sé viendo cómo van funcionando las cosas la programación se pueden desarrollar muchas actividades interactivas escenas interactivas y de verdad que se pueden hacer muchas cosas solo falta en mi caso aprender a hacer más cosas Bueno una opción podría ser para la la sugerencia de Chema es que no aparezca el botón verificar sino que una vez pongan la última imagen de la respuesta el regaño o el osito feliz para que lo pienses podría ser una opción ya ya profesor hacía una una pues la observación de Chema me gusta mucho porque cuando estamos diseñando una escena interactiva como somos adultos somos mayores creemos que está bien diseñada pero no pensamos en el en el si pues los niños correcto en la persona que a quien va dirigida la escena en este caso los niños y una mejor manera y eso es pues una recomendación que hacen para todos los diseñadores es testear testear es con la persona que a quien va dirigido digamos en este caso la escena interactiva o cualquier contenido digital por ejemplo errores que hemos cometido que nosotros trabajamos en un computador muy bueno de excelentes prestaciones publicamos en la red pero se nos olvida que tenemos estudiantes de bajos recursos con computadores de bajas prestaciones baja conectividad y se queda toda una eternidad abriendo una unidad digital o un contenido digital lo recordaba porque cuando diseñamos el proyecto canals yo testeaba con mi hijo en ese momento mi hijo en este momento tiene 19 años pero cuando hicimos esas escenas ya estamos hablando de hace 12 años más o menos o 13 lo testeaba con él y por ejemplo en el caso de las vocales que tiene aquí Marisol pues la la escena interactiva la tarea la habíamos puesto con la posibilidad de continuar con otra actividad lo digo porque alguna vez testé con mi hijo lo hizo en 3-4 segundos y luego me dijo ¿y ahora qué? es decir quedó encantado con la escena pero quería más entonces es allí donde para algunas escenas la aleatoriedad es fundamental para que se presenten diferentes ejercicios y el muchacho el niño en este caso se queda haciendo más y más ejercicios y no se agote el tiempo en unos segundos pues son sugerencias de la experiencia que hemos tenido no sé si alguien más quiere hacer un comentario eh profesor me permito un me permito un minuto más para mostrar una actividad más que realicé que también me gustó mucho que es con la barrita de Genis Genis no sé cómo se pronuncia Genis si que me permite gracias bueno este es otro que me gustó mucho realizar este ejercicio que en el curso pasado no lo pude hacer y es simplemente acá bueno repasar las tablas y si la respuesta está correcta vamos a ir avanzando y hasta completarlo si también tuve una pequeña dificultad cuando al momento de terminar la tabla o cuando me equivocaba o cuando había ahí un pequeño problema con la programación bueno al final lo pude lograr gracias al profesor que me ayudó y aquí nuevamente si está bien tenemos la opción de volver a jugar y acá nuevamente podemos volver el niño volver a intentar o a practicar las tablas y lo genial de esto es que siempre van a salir números ahí si se equivoca nuevamente nos va a salir el mensaje de intentarlo de nuevo y reiniciar el juego y volver a jugar y como les comentaba esto es aleatorio ya siempre van a ir apareciendo diferentes números y así los niños van a ir repasando en este caso las tablas esos son uno de los tantos ejercicios que he logrado hacer con el editor porque de verdad que estoy súper súper fascinada y tiene mucho este editor mucha mucha potencia para hacer muchas actividades escenas y lo que yo siempre me he preguntado si tiene muchos años el editor creo que 25 si es que no me equivoco si es que si estoy equivocada me corrigen y la verdad que yo lo conocí hace tres años ya y me extraña que no sea como tan conocido porque muchas personas acá en Chile he hablado con varios profesores programadores y no lo conocen entonces yo no sé a qué se debe que no sea tan tan popular tan popular como otros programas como otros software otros ID para hacer este tipo de actividades interactivas Marisol eso es un problema que hemos hablado en la red aprovecho aquí que está también José Antonio y él lo sabe es el miembro más antiguo que se encuentra aquí en la reunión de la red educativa digital Descartes en su momento proyecto Descartes y y es la la divulgación yo sé que se ha echado grandes esfuerzos José Antonio lo que tú hiciste en tu momento cuando tenías tu blog en Intep o y siempre se buscaba apoyo para que se hiciera mayor divulgación en esos momentos el Ministerio de Educación de España hacía bastante divulgación y se formaba se formaban profesores en este caso de España prácticamente todos pero a nivel latinoamericano si ha faltado bastante divulgación si falta bastante es un problema que tenemos que hay que buscar de solución para que nos conozcan sé que hay otras aplicaciones más populares como el Scratch o GeoGebra quizás por su origen Chema por por no ser latino sino en el caso pues algunos de ellos ser americanos o o el mismo GeoGebra que tiene su origen creo que es en en Austria y luego a nivel mundial en 40 idiomas y pues ha tenido también sus patrocinios la red Descartes el único patrocinio que tiene es el bolsillo de los miembros de la red o no José Antonio y uno que otra empresa que nos han colaborado es no no es fácil es cierto eso Marisol hay que buscar porque como tú lo dices hay que buscar formas sí formas de hacerlo más popular más conocido incluso dentro de Sudamérica José Antonio ¿tienes algo que decir? sí sí claro comparto con vosotros ¿se oye bien? sí te oímos sí es verdad el proyecto Descartes tuvo su inicio en el año 98 hace 25 años ahora vamos a sacar la revista conmemorativa y claro fue un proyecto del Ministerio de Educación de España iniciativa para conmemorar el año internacional de las matemáticas que se celebraba en el 2000 es José Luis aunque yo creo que hubo una persona que también inició en México yo no sé exactamente la nacionalidad de José Luis y tiene una prójita española y americana y esto se promovió desde el Ministerio y se hicieron grandes cursos de formación no sé si si no llegó más lejos quizás porque fuera específico para matemáticas porque ahora el Ministerio ya apoya otra herramienta desde el año 2013 que hubo un cambio político en España pues eliminó el proyecto Descartes y otros muchos proyectos que estaban en marcha y ahora se está apostando por Exxedirme Exxedirme es un contenedor estupendo es fácil pero no no permite interactividad hasta ahora es muy poco lo que se puede hacer a partir del 2013 somos nosotros la ONG en la que está trabajando intentando divulgar la herramienta de autor Descartes es verdad que una de las cosas buenas que se hizo antes de eliminar el proyecto es convertirla en software libre también es fundamental el soporte que se está dando desde el Instituto de Matemáticas de los Granados en México todo lo que se está haciendo desde Colombia con Juan Guillermo y toda la red de escarte de Colombia y a ver si tenemos suerte también y se puede poner en marcha una red de escarte en Chile así que ánimo Marisol ya pues era solo una inquietud porque he tenido un gran detalle es verdad como dijo como vimos que toda la financiación que tenemos a base de los socios la cuesta de socios y hemos conseguido también la implicación de algunas empresas que han hecho alguna aportación económica y en verdad lo suficiente para poder mantener el servidor donde trabajamos todo y los gastos básicos es lo demás no es mucho más lo cierto es que cuando el Ministerio de Educación empezó a apoyar con sus cursos de formación fue que surgió la red porque en su momento creo que eran casi 100 profesores que empezaron a diseñar entre ellos José Antonio José Galo Solín Ángelos Ángel Cabezudo Ángel Cabezón pues una gran cantidad de profesores que empezaron a producir y entregar recursos este curso que tenemos acá los de diseño de libros interactivos han tenido ese propósito de dar a conocer la herramienta y de alguna manera hemos logrado lo que logró el Ministerio pues no tenemos más de 100 diseñadores pero si esos pocos como tu Marisol que han venido dando aportes a la a la red pues pienso yo que es el mejor el mejor resultado 5 6 7 8 que estén ya produciendo entregando resultados y seguramente los que están aquí presentes lo harán en un futuro como Jai Verdad que está conduciendo en este momento Edgar ya lo ha hecho ya hizo sus o está en la producción de sus libros yo sé que en Perú en cualquier momento Gabriela y las compañeras y compañeros tuyos en algún momento van a empezar a producir y seguramente van a tener su presencia en la red ese es el objetivo de este curso esos son cursos libres abiertos buscando que que este legado no hay pierda y que continúe en el futuro en cuanto a en cuanto a Ginich Marisol te cuento que yo nunca supe por qué esa barrita la llamaron Ginich indagué bastante y lo único que encontré porque eso fue de unos colegas de México como decía José Antonio donde se origina digamos la aplicación Ginich es un apellido en México pero no no supe más allá el por qué le pusieron a la barra ese nombre Ginich pero es un ejercicio interesante porque castiga duro cuando tú cometes un error se devuelve dos veces y avanza una vez cuando vas aciertas es interesante no sé si alguien más quiere intervenir les quiero compartir ya para este lunes vamos a a mostrar los avances es importante Marisol si tú lo quieres y también otros colegas que en un en una paginita envíen un comentario para publicar en la red que en la revista que vamos a tener 20 vamos a celebrar los 25 años del proyecto Descartes ya hay 7 artículos que tenemos listos pero sería bueno que algunos de ustedes los que están aquí presentes está John Jairo que ya mandó también su artículo haga su contribución de cómo llegaron a la red todo eso que tú comentaste Marisol lo puedes poner en unas cuantas frases y lo publicamos en la revista este por ejemplo de las innovaciones siempre que estamos haciendo algo innovamos y presentamos algo nuevo por ejemplo este libro que estamos diseñando a veces cuando tenemos una imagen por ejemplo está la imagen del libro o de un capítulo pues se nos ocurrió porque aquí lo estamos adorando con obras de arte por ejemplo este es el niño con fruta de caravaggio la posibilidad la posibilidad de hacer clic y ampliarlo es algo que se los voy a explicar el lunes para los que estén presentes con esa posibilidad en el caso por ejemplo de Adán y Eva de Alberto Durero esa posibilidad de poder ampliar incorporación de nuevos interactivos este es arte egipcio entonces eso es digamos como de las novedades que les voy a mostrar el lunes en en la reunión que tenemos periódicamente o digamos cada 15 días este por ejemplo Chema es uno de los que casi no acomodo porque yo no sabía en algunas partes como había generado estas imágenes acá o como tenía estos botoncitos acá y logré pues como encontrar de qué manera se habían hecho o sea ven aquí esta imagen también le dimos esa posibilidad pero simplemente por curiosidad si yo le doy clic aquí al lado derecho me lo abre de este tamaño pero si lo hago en el izquierdo lo abre de este tamaño pues de las cosas que uno puede hacer y cada vez estamos avanzando más o este garoto que no cabía no cabía simplemente acá simplemente una parte pero al hacer clic se ve toda la imagen este de Almeida Junior un pintor brasileño o este que es de Pedro Alejandrino unas bananas pues ya bastante maduras en este estado como el que está acá pues eso lo dejaré como para mostrarlo en en el lunes cómo vamos avanzando en este nuevo libro y son las cosas que podemos hacer y cada vez aprendemos más yo aprendo más todos los días yo llevo 15 años en la red y cada día veo que se pueden hacer muchas cosas con el editor Descartes J.S. se pueden hacer maravillas alguna vez hice escenas interactivas para análisis estructural en ingeniería y pude hacer las losas los muros para explicarle a los estudiantes de ingeniería cómo eran las cargas en una en una estructura y eso todo lo hice con Descartes utilizando el espacio 3D animaciones videos audios es una maravilla lo que podemos hacer allí bueno rápidamente Andrés Avelino ¿tienes algún comentario? Edgar Antonio ¿vas a mandar alguna cosita para la revista Hombre Edgar? Buenos días para todos buenas tardes José Antonio sí yo estoy preparando mi texto tenía una duda Juan Guillermo ¿cuántas páginas debe tener máximo la publicación en la revista o cuántas páginas debe tener mínimo para hacer un libro? porque se me se me agrandó se me agrandó el trabajo que estoy haciendo sobre las biografías de los personajes ilustres de Antioquia pero igual si en este momento me atrasé pues lastimosamente no he podido cumplir con mis trabajos con mis tareas el ingeniero Ramiro conoce mi situación estoy pasando por un momento bastante bastante complejo todavía ando por aquí en Bogotá entonces no he podido seguir con con mi trabajo pero cuente con eso Juan Guillermo si me gustaría pues que me que me aclarara la duda de cuántas páginas máximo puedo enviar para para la revista o cuántas páginas mínimo debe tener un libro a ver frente a la lo de la revista puede ser una página al menos una página que toque cualquier tema entre ellas cómo llegué yo a Descartes o qué me interesa Descartes o como decía Marisol una descripción de la potencialidad que tiene el editor o lo que tú quieras mínimo una página la revista en su protocolo dice que máximo 10 páginas sin embargo como estamos en una FMR algunos se pasaron por ejemplo si Antonio mandó una de 16 páginas Ángel mandó otra como de 18 pero la incluimos ya por ser la efemérides obviamente se van a mandar 100 eso es toda una revista entonces no pues no sería lo conveniente y en cuanto a un libro si tú buscas la definición del libro alguna vez lo hicimos habla de mínimo 16 páginas para considerarlo un libro pero cuando hablamos de libros interactivos eso es más complejo porque cuando tú tienes una escena interactiva en una página realmente tiene muchas páginas en una sola página porque es que cada vez que yo hago clic para otro ejercicio tengo otra página nueva pero habla pues creo que es la UNESCO la que habla del concepto del libro mínimo de 16 páginas de ahí para abajo hablan desde folleto o de no sé pampleto no sé qué pero esa es la idea Edgar y espero que salgas de tus dificultades todos tenemos dificultades mucho ánimo cuenta con todo nuestro apoyo y no es algo pues que que tengas que hacer inmediatamente tómate tu tiempo soluciona primero tus problemas y luego hablamos de de tus avances en las bibliografías listo muchas gracias Juan Guillermo y no cuente con eso que que mi mi pasión es escribir a mí me encanta mucho escribir y y cuente con eso cuente con eso que no los voy a defraudar voy a a a ser pues un un integrante bastante bastante pues de pronto seguir sus pasos seguir sus pasos de 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 en en la red digital muchas gracias y adelante por aquí tenemos a Jairo ya estás llegando a tu trabajo no Jairo estoy a estoy a una cuadra lo que pasa es que siempre hay un taco aquí para llegar al Salazar Herrera grandísimo sí pero sí aprovechando que que la palabra sí quería primero agradecerle a todos pues a todos los de la red y especialmente a usted que saca tiempo para darnos respuestas casi instantáneas cuando las lanzamos yo escribí anoche y ya dije no ya ya me toca esperar un tiempecito cuando ahí mismo recibí la respuesta siempre sus respuestas son rapidísimas y son muy puntuales y sí mi admiración por lo que ustedes hacen sinceramente agradecido con la con la invitación que me hicieron porque porque yo sí tenía mucha expectativa frente a la frente a la herramienta buenos días sí tenía mucha mucha expectativa frente a la herramienta pero superó mis expectativas porque en un principio pensé que era algo similar a Scratch pero no esto desborda desborda muchas cositas que se pueden hacer en Scratch pues en el nivel que yo lo aquí sí darle las gracias y darle el espacio me quiero y suerte en tus clases hoy veo que entraste ya al Salazar y Herrera y evitando los buses de Robledo y todo ese tráfico pesado que tiene Medellín no no Chema gracias adelante vas a escribir a una cosita o bueno sí estaba pensando precisamente la forma interesante en que yo me encontré con ustedes y la insistencia en pagar y que no me quieren nunca cobrar esas cosas y no nos quedan sino nuestras colegas de Perú Marta y Gabriela cualquier párrafo cualquier paginita que puedan escribir será bienvenido Gabriela gracias profesor lo pensaré estaba pensando en escribir mi experiencia en Descartes es muy primigenia y muy 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 básica pero creo que vale para motivar a quienes recién se inician yo sé que sigue Gabriela y Marta tú que también tienes cuando hablas si lo que tú hablas lo escribes seguramente tendremos un artículo muchas gracias profesor gracias por la confianza bueno un abrazo para todos con esto pues terminamos y y es de de pues de motivación y un poco de disciplina como para salir adelante con sus proyectos un abrazo para todos los queremos mucho y esperamos los que quieran vernos este lunes hasta pronto muchísimas gracias Juan Guillermo y el lunes pues Dios mediante nos veremos con mucho brío muchas gracias José Antonio al fin sacaste la cara viejo ¿qué pasa? por lo menos los jóvenes tenemos libros detrás los viejos no ponen fotos nada más hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto como anécdota me diré lo siguiente hace tres días me enteré que tenía que haber concluido un curso que ni sabía que existía sin que ń